ok este es el vídeo número cuatrocientos cuarenta y siete del curso de proyectos de software en el vídeo anterior hicimos un cómic ajuste de las columnas que deben quedar visibles sobre la tabla de arrendamientos específicamente tenemos un problema con la carga de las fechas vayamos aquí a clientes control de otra vez damos clic en vehículos clic en arrendamientos cuando por ejemplo cargamos esta vista aquí muestra la 1 y 44 1 y 44 de dos días diferentes del del 4 de septiembre y el 10 de el 4 de septiembre es la misma fecha esto es octubre perdón octubre 1 y 44 m 1 y 44 m busquemos el registro que tiene id 2 aquí en la base de datos a través de divi browser por sé que light es este acá nos muestra las 6 y 44 de la mañana 6 y 44 de la mañana para ambas fechas fecha inicio fecha fin hasta ahí todo bien y es la fecha con la que se almacena el contenido no sé por qué aquí está mostrando blog voy a descartar estos cambios cierro la base de datos le digo discard la vuelvo a abrir ya está se vea pega un contenido de tipo imagen un blog un pic es un banner en large object un banner y large object básicamente representa un archivo es un campo aquí estoy haciendo un paréntesis es un campo en una tabla que permite almacenar información en formato binario cualquier tipo de archivo un documento de word un pdf una imagen en cualquier formato cualquier archivo bueno cuando se leen los datos aparecen las 6 y 44 cuando se leen los datos aquí en el en el visor de divi browser por sé que la y yo quiero hacer lo siguiente antes de que se cargue la información dentro de dentro de la taba dentro de la tabla de data tables como se ven como se recuperan desde la base de datos como se ven desde la desde la respuesta que se recibe desde el servidor entonces vayamos aquí a el cliente miremos hagamos un blog sobre response así entonces guardamos esos cambios nos vamos aquí a navegador control chip r voy a abrir la consola f 12 vehículos arrendamientos estos son los datos busquemos el registro que tiene id 2 que es este efectivamente la información que se recupera y trae la hora según cómo está almacenada en la base de datos al momento en que se carga aquí en esta tabla se cambia 4 de octubre es fecha fin 4 de octubre del 20 24 a las 6 y 44 am y aquí es fecha perdón en en el primero es 4 de septiembre del 20 24 6 y 44 de la mañana pero aquí nos muestra este valor haré lo siguiente y con estos dos registros está bien hago una captura de pantalla me quedó mal así está bien voy a abrir voy a abrir el chat gbd hago aquí un refresh en ok pero aquí esta imagen en la primera imagen se muestran los objetos tal cual como están almacenados en la base de datos esa información se recupera desde una solicitud allá hacia el servidor que tiene la base de datos digámoslo así listo ahora una captura de pantalla hasta aquí hasta ahí está bien en en la segunda imagen se presenta tal cual se muestran los datos en una tabla html estoy usando data tables de jQuery ayúdame a encontrar a encontrar una solución apta para este caso ten en cuenta ten en cuenta que los datos consistentes o reales son los que se muestran en la primera imagen ahí chat gpt está procesando este prompt esperemos la respuesta nos dice lo siguiente la diferencia entre las dos imágenes parece estar en cómo se muestran las fechas y los detalles como el eje como el eje como el tiempo de pausa en la tabla html versus los datos reales almacenados en la base de datos aquí algunos posibles puntos de mejora y sugerencias para resolver la inconsistencia formato de fecha en la primera imagen los datos de las fechas están en formato gmt y se presentan con una cadena completa que incluye la hora el día la semana y el año en la tabla html se ve que el formato es diferente y está más condensado pero puede no coincidir con precisión entonces básicamente lo que no sólo nos sugieren para la solución es aplicar esta este formato con moment jx a ver entonces ubicémonos en esas dos a pero aquí está fecha inicio fecha final voy a tomar es de este campo esta columna presiono control chip y para habilitar copilot eso también podríamos preguntarlo sobre chat gpt copiando el código la fecha que viene del servidor está en formato gmt me gustaría que me gustaría que conservar conservar ese formato o ese estándar listo listo ok gmt basta con colocarle este este elemento momento moment utc a ver si funciona voy a pegarlo aquí primero en fecha de inicio cambia la apariencia ¿verdad? toma la data que es la fecha en sí listo nos vamos hacia el navegador control r vehículos arrendamientos seis y cuarenta y cuatro ahora sí pero aquí debería aparecer am pm entonces bastaría con colocarle esta A mayúscula otra vez vehículos arrendamientos ahora sí ya tenemos la solución entonces básicamente la reproducimos para fecha fin hacemos un commit formato de las fechas con utc de moment jx dejamos hasta este punto y continuaremos en el siguiente video adiós